Desde las ondas del mar Que son besos a su orilla Una mujer de aguadilla Viene a New York a cantar Pero no solo a llorar Un largo llanto y morir De ese llanto yo nací Como en la lluvia una fiera Y vivo en la larga espera De cobrar lo que perdí Por un cielo que se hacía Más feo, más, más volaba A Nueva York se acercaba Un peón de las marías Con la esperanza decía De un largo día volver Pero antes me hizo nacer Y de tanto trabajar Se quedó sin regresar Reventó en un taller De una lágrima soy hijo Y soy hijo del sudor Y fue mi abuelo el amor único en mi regocijo De recuerdo siempre fijo En aquel cristal de llanto Como Jimena en el canto De un Puerto Rico de ensueño Y yo soy puertorriqueño Pero sin quebranto Y al lechón que me desvienta Que se ande muy derecho No sea en lo más estrecho De un San Juan pague la frenta Pues según alguien me cuenta Dicen que la luna es una Sea del mar o sea montuna Y así le grito al villano Yo sería borincano Aunque naciera en la luna Y así le grito al villano Yo sería borincano Aunque naciera en la luna Yo soy boricua Mi amor es Puerto Rico Para mi islita No existe galardón Nací en los campos Del centro de mi islita Yo soy boricua Yo soy boricua De sangre y corazón Yo soy boricua Mi amor es Puerto Rico Para mi islita No existe galardón Nací en los campos Del centro de mi islita Yo soy boricua Yo soy boricua De sangre y corazón No existe galardón 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 Gracias.